Bueno, una sintonía muy suave, propia de este lunes, ya pues 14 de junio de 2021. Ayer celebrábamos a San Antonio de Padua, sí, no me equivoco, porque ahí está Juan Manuel Reyes Cornejo, que no lo recuerda, Juanma, muy buenas tardes. Buenas tardes Isidro, sí, sí, ahora estamos ya en pleno auge de celebraciones y como bien tú decías, pues ayer celebraban al Santo de Padua, porque viene a ser portugués, y que bueno, es patrón del municipio de Granadilla y que también en Guimar se celebra con mucha solemnidad con esas famosas capillas de San Antonio, que vienen a ser unos enrames similares a los de la Cruz, pero dedicados al Santo portugués. Aquí lamentablemente por el tema de la COVID no se ha podido hacer las romerías, que normalmente se suelen hacer pequeñas romerías con pibas agrícolas y demás, con animales de bestias, de lo que es en sí, del campo, de nuestro agro, con respecto a Ico del Alto y también, cómo no, la zona de Toscalonguera, que la gente no lo sabe mucho, ¿no? El puerto de la Cruz, por supuesto, de San Antonio, de la zona de San Antonio, que mi madre me decía, aquí me acuerdo, y yo y mi suegra, que era una fiesta, que oiga. Y después también la zona de Medianías del Realejo y de La Orotaba, que también celebran a San Antón, a San Antonio de Padua, que bueno, que también tiene esa relación con el ganado y con la agricultura, en definitiva, con la zafra, que dentro de poco comenzamos de forma ya mucho más plena, lo que llamaban después, anteriormente, los guanches con el beñezmer. Es famoso también por el tema de los novios, ¿eh? Sí, sí. Tengo San Antonio puesto de cabeza, si no me da novio, no me interesa. Sí, desde una circunstancia en Santa Cruz, desde una chica que no era muy agraciada, la pobre no conseguía novio y acabó apaleando al santo. Tú me acuerdas siempre, ¿qué autor es el que lo sacó de San Antonio? Mi suegra se lo sabe, me lo recordó ayer mi suegra, doña Tata. Ayer hablando con ella me decía, San Antoñito, dame un noviecito, que sea bueno, que sea tal. Y cuando le da a uno que le dio caña a la suegra, dice, San Antón, cabeza de no sé qué, nariz de no sé qué, que me diste un hierro malo. Bueno, pues eso está recogido. Yo creo recordar que no sé si también el insignia memorialista realejero, pues Álvaro Hernández Díaz, quien lo tiene recogido. Pero lógicamente ahí también estaba, ¿no? Pero bueno, es una celebración que nos habla acerca de la llegada de esta etapa del año, pero también celebrábamos hace unos días. Y como le dije a Juanma, qué importante es visibilizar, hacerlo visible. Porque poco a poco San José de Anchieta, que fue el primer santo en ser, pues lógicamente, su ídolo a altares en el municipio, en nuestra tierra, ya como santo me refiero, y ha sido y está siendo más conocido, obviamente, pero San José de Anchieta también es santo y no ha tenido quizás a lo mejor el mismo trato, creo yo, y deberíamos también nosotros tenerlo, ¿no? Efectivamente, bueno, la desgracia es que pasa desapercibido. Y bueno, no fue el primer santo, ojo, el primer santo canario es el santo hermano Pedro. Sí, por eso. Sí, lo que sí, hay una concurrencia ahí en los días de cuando se beatificaron y que los ubica por el mes de abril, pero sin embargo, tú sabes que la festividad de los santos es suele ser peor al día de su fallecimiento. En el año 19 de marzo, que de ahí le viene el nombre de José, en 1534. A ver si nos entrecorta, se nos entrecorta, Juanma. Pues resulta que fallece el 9 de junio, con lo cual se ha celebrado su festividad el pasado miércoles, que fue el 9 de junio, y desgraciadamente para los canarios pasa totalmente desapercibido, ¿verdad? Y que yo pienso que muchas veces es por las circunstancias que se dan. Hay que tener en cuenta que José de Anchieta era hijo de Juan de Anchieta Celayarán, que era natural de Urrestilla, de Aspeitia, en Guipúzcoa, en el País Vasco, y que su padre era nada menos que primo de Ignacio de Loyola, que es el fundador de la Orden Jurídica, y que también por parte de su madre, que se llamaba Mencía Díaz de Clavijo y Llerena, y era perteneciente a la nobleza canaria, pero tenía la desgracia de ser hija de un judío converso de la época. Tú imagínate, en la primera mitad del siglo XVI, que los reyes católicos ya habían expulsado a los judíos de España, lo que podía suponer esto para una familia, el tener antecedentes, como te digo, de judíos. Era un poco un estigma, con lo cual este niño, que ya te digo, que incluso decían que tenía unas dotes manuales y demás, y si bien su salud era un poquito quebradiza, porque tú sabes que en esa época también la gente tenía un sentido de la espiritualidad, en la que se hacían penitencias y permanecía mucho tiempo de rodillas, y además tuvo problemas de... Ahí se nos va, Juanma, lo siento. Tienes que buscar un sitio donde pueda... ¿Juanma? A ver, mejor ahora, espérate, a ver. A ver, ahora sí, ahora sí. Es que las comunicaciones últimamente están, no en tu caso solo, sino en toda esta zona norte, no sé qué ha pasado, pero se nos ha cambiado. Teníamos una buena temporada, pero en estos últimos 15 días ha cambiado. Hemos tenido muchos problemas, ¿no? A ver, ahora... Como estábamos comentando, pues, de alguna manera este santo ha estado estigmatizado por esos dos aspectos. Por un lado, porque el carisma de la orden jesuítica dentro de lo que es la jerarquía eclesiástica, pues, ha tenido cierto... En el caso, por ejemplo, de la diócesis nipariense, no existe la orden jesuita, porque en un tiempo fueron casi expulsados o se fueron de aquí, ¿no? El último reducto que quedaba eran esos jesuitas que estaban a cargo de la concesión de Santa Cruz y que ya, desgraciadamente, tampoco se cuentan dentro de nuestra diócesis. Y, por otro lado, pues, lo que estábamos hablando de esa ascendencia de judíos conversos por parte de la línea... Con lo cual, Anchieta es un total desconocido para los canarios, hasta que en el año 1960 el gobierno brasileño opta por regalar esa escultura del insigne escultor Bruno Llorio, que preside la rotonda que todos conocemos, que ahora me preocupa mucho cuál será su nueva ubicación, porque va a tener que volver a peregrinar del lugar. Tú sabes que se dispuso en aquel acceso a su ciudad natal y mirando un poco orientado hacia Brasil y que ahora tienen en proyecto hacer ahí una especie de escaletrio... Una gran rotonda, sí. ...que nos va a descongestionar a todo el norte, según dicen. Eso dice, eso dice. Y que me preocupa, porque siempre esa escultura ha sido un referente para los canarios, para precisamente acordarnos de este santo tan insigne, que fue una persona polifacética, porque era lingüista y literato, llegó incluso a hacer algo de arquitectura, médico, ingeniero, humanista, poeta y dramaturgo. Que llegó incluso a traducir obras a la lengua tupí de los indios brasileños y que incluso hasta las sagradas escrituras e incluso obras de teatro y dramaturga fueron trasladadas a ese... Y que por otro lado también fue un leal defensor de los indígenas frente muchas veces a la actividad más colonial de los portugueses sobre esas tribus del Amazonas, ¿verdad? Y que un poco viene a ser un padre de la patria de Brasil y que nosotros los canarios no tenemos idea de hasta dónde ha llegado su figura y que ya te digo, es completamente ignorado y que está, con todos los respetos para el santo yasnero, el santo hermano Pedro, muy por encima intelectualmente y que incluso tiene unos méritos más probados. Lo que pasa que ya te digo, quizás estigmatizado por esas dos circunstancias que determinamos antes, desde que era hijo de, por vía materna de judío converso y por otro, que pertenecía a la orden de los jesuitas, pues quizás no haya tenido la popularidad del otro santo que pertenecía a una orden completamente distinta, como era la orden terciaria de los franciscanos, y que sin embargo fue intelectualmente una persona más limitada que nuestro santo y prócer de Brasil, y que después hay una serie de errores en los que solemos incurrir los canarios y que un poco, debido precisamente a esa ignorancia, pues se le atribuye, por ejemplo, su nacimiento en la Plaza del Adelantado, cuando quizás realmente nació en la calle Viana, muy próximo al convento de la Caliza, y que la casa esa que hoy le atribuyen a su nacimiento en la Plaza del Adelantado fue una construcción que quizás no tiene nada que ver con el lugar exacto de su nacimiento y que tampoco es el inmueble original, que es un inmueble de estilo neoclasicista, mucho más moderno y que no tiene nada que ver con... pero bueno, a donde se dirigen, o se solían dirigir cuando celebran la festividad, la festividad se suele celebrar en su iglesia donde fue bautizado, que era la Parroquia de los Remedios, que después sería catedral a finales del siglo XIX o principios del XX, cuando nos escindimos de la diócesis canariense, y que de alguna manera es el lugar de referencia ahora donde precisamente se conserva una imagen que es de autoría del padre Siberio, del regalejero Insigne también, y que se celebra por parte de los caballeros de Anchieta, que es una especie de hermandado cofradía que tiene, y suelen ir acompañando esa imagen hasta esa supuesta casa donde nació y que cuando se quemó también el obispado, pues sirvió un poco de ese obispado y que ya te digo que no está tan claro que sea su lugar preciso de nacimiento, que más bien se ubica en la calle Viana, cerca al convento de las Mojas Claras. Bueno, hay dos aspectos que lógicamente los santos canarios, pues obviamente denotan, independientemente de la cuestión, bueno, que es necesario destacarlo, porque obviamente la parte de Anchieta en Brasil, yo estuve escuchando y viendo una conferencia, Juan Manuel me la chuché toda de una hora y media, en donde pues la persona que estaba hablando y demás, hablando acerca de que Brasil, lo que hoy en día es Brasil, es gracias precisamente al concepto de patria, de país y demás, lo pusieron con un gran valor a Anchieta, que fue el que hizo que la gente entrara en la educación, los niños se educaran, que esos niños después fueran los padres de la patria, vamos a decirlo así, y que poco a poco, pues la educación, la cultura fuera un acto común. Pero de igual manera, obviamente, con San Pedro de Betancourt, con respecto a la atención a las personas desheredadas desde el punto de vista de la salud, a los enfermos, cada uno con valores cristianos, obviamente, y que estamos muy orgullosos, pero claro, nuestra intención es que se conozcan más los valores, ¿no? Y me llamó mucho la atención con respecto a José de Anchieta, el hecho de que allí es venerado. Tú hablas de José de Anchieta, se hacen estudios, los chicos en el colegio presentan trabajos que se les premia, que se les da y que lo tienen como una referencia, como si fuese nacido en Brasil, vamos. Claro, pero viene precisamente por eso, Isidro, porque es un intelectual de una talla importantísima, ya te digo que era una persona polifacética. Y no solo eso, sino que luego se puso de parte del pueblo indígena. Y incluso desvija un poco, en este caso, a los portugueses, porque él, de alguna manera, cuando cuenta con 13 años, su familia lo envía a Coimbra. A Coimbra, ¿no? En Portugal, sí. Y en esa universidad se forma como intelectual, lo que le da una sólida formación. Además, perdona, perdona que te interrumpa, que tú me, creo yo que tú me lo dijiste a mí un día, que mandarlo a Coimbra, en vez de a Salamanca, o lo que sea, ya era, en cierta manera, un poquito como diciendo de segunda, ¿no? En principio, para, para, me refiero, para un cristiano. No, ¿sabes lo que pasa? Que también, por la coyuntura que había, ya te digo, después de los reyes católicos, y que él, por parte materna, era, tenía antecedentes de judío converso, estaba más mal visto en lo que era España o Castilla que en Portugal, que Portugal, y de ahí que un poco él se derive a Brasil, que era una colonia eminentemente más portuguesa, y eso le permite a él, de alguna manera, adquirir unos conocimientos que, por supuesto, la Universidad de Coimbra era una universidad prestigiosa también, y le da esa talla, porque date cuenta tú que se empieza a formar con 13 años, parte hacia Portugal, y eso le da a él la oportunidad de, ya te digo, de alcanzar unos niveles en cuanto a niveles intelectuales que lo hacen una persona muy destacada, y que tenga claro la defensa del más débil, y en este caso, de los abusos que se podían cometer con los indígenas en esas tierras conquistadas, ¿verdad? Con lo cual, ya te digo, quizás a veces en España no esté bien visto por el tema de que, de alguna manera, se antepone a ese sentido colonialista, que también nos achaca, que yo también te digo que muchas veces también es leyenda negra, y que sobre todo ha sido muy fomentada por los sajones, que han sido quizás igual de perversos o peor de perversos que nosotros al colonizar, pero que sin embargo con el tema de Anchieta, pues ya te digo, que esto hace que se ponga de parte de los nativos y que sea para ellos realmente un padre de esa patria y de alguna manera de ese nuevo Brasil que se va a crear con ese potencial, y que es muy reconocido, y que es una lástima que en Canarias lo hayamos tenido ignorado, ya te digo, hasta prácticamente hasta el año 60, en que ese gobierno brasileño regala esas culturas y empezamos a tener noción de quién es Anchieta, que realmente quien lo reivindica no son sus paisanos, sino realmente los brasileños, que de alguna manera valoran perfectamente esa capacidad intelectual que tenía y esa santidad también para aquellos que sean creyentes y que tengan un sentido más espiritual y más religioso, y que aquí desgraciadamente no ha calado, no ha calado porque vemos que, bueno, la canonización y la beatificación y la canonización pasaron prácticamente desapercibidas, se le dio mucho más bombo y platillo a la del santo hermano Pedro, con todos los respetos, que al final fue un simple pastor, no quiero tampoco devaluar ese término ni esa profesión, pastor de ganados, que después trascendió allá y sí llevó una labor efectivamente, como bien tú decías, de acogida y de... Yo lo equiparo, yo, Juanma, equiparo, a ver, yo sé que tú te refieres a lo que es la trascendencia desde el punto de vista cultural para un país y demás, pero yo equiparo, obviamente, es decir, las personas son válidas en lo que son y lo que pueden y lo que... Yo me imagino que San Pedro Betancourt no tuvo la ocasión de hacer lo que hizo él, que fue estudiar, no nació en una familia, pero dentro de sus valores, obviamente, cada uno dentro de sus... Sí, él tenía unos valores de ser hospitalario con los enfermos, con las personas desfavorecidas, date cuenta tú que en esa época... Sí, cada uno tenía sus valores. Pues había una miseria muy grande, pero después, desde el punto de vista intelectual, ni siquiera llegó a ser presbítero, es decir, las cosas hay que ponerlas también en su justa medida y es una lástima que los canarios muchas veces no sepamos valorar esos aspectos que dan un empaque y que ya te digo que no estamos hablando de un santo solamente que se haya desarrollado a nivel espiritual, sino después de una persona que ha sido un intelectual, que ha sido un prócer de la cultura, en este caso brasileña, y que le ha dado un empaque que no ha tenido el otro, con todos los respetos. Tienen que ser destacados, lógicamente, cada uno dentro de su faceta. No importa el dinero, no importa la educación, si lo que importa son las personas. Mira, tú hablando ahora de lo que es en sí de José de Anchieta y a mí me viene a la memoria, tengo delante de mí una fotografía, lo están viendo los oyentes que están viendo el vídeo conmigo y con tu foto, Fugados en velero, Historia de la Elvira, de Gonzalo Morales Hernández, de un sacerdote realejero que se fue. En la década de los 60 decidió irse para tierras venezolanas y que llevó una tarea increíble, especialmente en ese relato de la Elvira y en donde él se bregó mucho, desde el punto de vista de ese suburbio de la ciudad de Guarenas, donde ejerció su función educativa. También muchos sacerdotes, muchos religiosos hombres y también religiosas mujeres que a lo largo de la historia, y también de los continentes, tanto en África, Europa, Asia, América, incluso Oceanía, pues se han prodigado y han llevado esa palabra del Señor y también esos valores, como bien dices tú, tanto en la parte, pues desde el punto de vista academicista, como también desde el punto de vista humano. Y ambos, yo estoy de acuerdo contigo, tienen que estar tratados de igual manera y no podría ser de otra forma, ¿no? Y sobre todo que sean reconocidos por sus paisanos, ¿entiendes? Que estamos ignorando y de espaldas a esa labor que han hecho muchos canarios en Nueva España o en el otro lado del Atlántico y que de alguna manera ha dado una impronta también a esos países y que muchas veces aquí somos desconocedores de esa labor que ha hecho también esa canariedad que algunos no quieren reconocer fuera de sus fronteras, ¿verdad? Sí, bueno. Y que está ahí y que después, por desgracia y por una aculturación, no conocemos aquí y no somos capaces de valorar y se tienen que dar circunstancias así como que, por ejemplo, pues el pueblo de Brasil regale una escultura para que los canarios de alguna manera sepan quién era Inchieta porque nadie se acordaba de él. Entonces, es una tristeza, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Lo curioso del tema está en que cuando uno habla de esa faceta dice, bueno, igual es la religión. Resulta que a lo mejor la religión, incluso en estos últimos años, los chicos tienen otro concepto. No, no, no. Estamos hablando de historia, estamos hablando de arqueología, estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de léxico, estamos hablando de tantas cosas que somos ignorantes de nuestra tierra. Entonces, claro, eso también nos escapa, lógicamente. Entonces, pues, están nosotros, Juanma, por eso te tenemos a ti y agradecidísimo a Juan Manuel Reyes Cornejo que esté con nosotros los lunes en la medida de lo posible con sus trabajos y sus quehaceres para que nos recuerde esa importancia y que yo le recuerdo, ustedes vayan ahora y, ¿verdad, Juanma?, que lean, que se interesen de José de Anchieta, de San José de Anchieta. Sí, hombre, el sentido de tu apartado yo creo que es también un poco abrir el apetito un poco para que la gente buce en todos estos temas y conozca un poco más allá, que no se quede todo en una anécdota, ¿no?, o una simple escultura que está en una rotonda, sino que la gente se embulle de lo que han sido sus paisanos y de lo que ha supuesto precisamente esa canariedad que nadie quiere ahora reconocer o que algunos no quieren reconocer y que es un sentimiento que tenemos los que somos de estos islotes pequeños que están en medio del Atlántico pero que sin embargo han tenido una repercusión cultural. Y una trascendencia. Imagínense ustedes lo que estamos hablando de la independencia, por ejemplo, si hablamos de Venezuela, de Colombia, con Bolívar, si hablamos de Brasil con la intervención en este caso de San José de Anchieta, estamos hablando de un montón de cuestiones ahí que, oiga, que son muy, 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 muy interesantes a tratar y que no se puede entender. La historia, sin hablar de Canarias, la historia mundial, fíjense ustedes, se están celebrando ahora no sé cuántos siglos de Juan Sebastián Elcano. ¿Y dónde estuvo Juan Sebastián Elcano y Magallanes, obviamente? ¿Por dónde pasaron? Por aquí también. Pasaron por aquí y se llevaron a tres canarios, por cierto, que después fallecieron en la expedición. Y que, bueno, y que Canarias es todo un diferente en ese sentido y debemos de sentirnos orgullosos y conocer nuestro pasado y la importancia que hemos tenido dentro de lo que ha sido toda la cultura a nivel, como bien tú decías, casi mundial. Muy bien. Bueno, te apetece ahora quedarte y hablar con Pepe y conmigo sobre las cosas del agro, especialmente, vamos a hablar acerca de la llegada de junio, de la zafra, de San Juan, que está a la vuelta de la esquina, pero también, por supuesto, de estos días, ¿no? De tiempo que está un poco cambiante. Han llegado las aldoriñas, que la gente ya casi ni se acuerda de ellas. Sí, 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 estamos en una transición ya hacia el verano y hacia la época de la canícula y, como tú bien decías, la recogida de las mieses y demás, y es muy interesante porque eso va aparejado también con las festividades propias del verano que, que de alguna manera con este parón que hemos tenido ahora de la crisis sanitaria, pues debemos de seguir potenciando. Bueno, pues hacemos un alto y enseguida volvemos a acuerdos. No te vayas muy lejos, vale, gracias. Venga.